Corte informativo Notimex El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, afirmó que la discusión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es del futuro y no del pasado. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que se buscan ajustes y nichos de oportunidad para el mejoramiento del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, pues se pretende que funcione y lo haga de la mejor manera. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la fuerza militar es una opción para resolver la crisis en Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro enfrenta sanciones de Washington y es considerado como un dictador. El punto máximo de la lluvia de estrellas, llamadas Perseidas, ocurrirá durante las madrugadas del sábado 12 y domingo 13 de agosto, señaló Cristian Zamora Muñoz, experto de la Universidad Nacional Autónoma de México. El atleta Edgar Rivera hizo historia al ser el primer mexicano en clasificar a la final del Mundial de Londres 2017, tras superar la primera ronda de la prueba en la disciplina de salto de altura. El escritor chileno Enrique Poli Délano Falcón, quien vivió su exilio en México tras el golpe militar de septiembre de 1973, murió este viernes en un hospital santiaguino, informaron fuentes literarias. El escritor Javier Velasco será parte de la vida de los personajes de Diablo Guardián, al debutar como actor en la serie que se realiza de su novela publicada en 2003. Notimex, comunicación global.